...de la patria quienes están acá presentes, usted como ejecutivo de esta institución valerosa y que dignifica a nuestro país. Gran y de cariño de una patriota que realmente sabe reconocer a los héroes de nuestra patria bolivia. Consideramos y relevamos este acto de homenaje primordialmente demostrando civismo, sentimiento patriótico para aquellos que hace 50 años ofrendaron su vida y que hoy en la mayor parte somos anónimos. Y, pero estos actos se conocen y creemos que usted, honorable senadora, siempre va a perdurar en nuestros corazones de estos valientes guerreros de Bolivia que hoy tenéis al frente como valerosos excombatientes venementos de la patria declarados de acuerdo a la ley 33.27. Muchas gracias, honorados. Por favor, pon a la foto. Acciones heroicas de luchas inclaudicables que escribieron la historia de nuestro país y que honran a nuestra patria. Convocamos al señor Benemérito Gonzalo Vargas Méndez. Es muy bien. Vamos a convocar al presidente de la Federación de Beneméritos del Departamento de la Paz, señor Benemérito Teófilo Sárate Paga. Senado Nacional, la Cámara de Senadores y la Comisión la cual yo presido a través del Comité, quiero hacerle la entrega de este honroso certificado de reconocimiento por ese arco trabajo y sacrificio, por ese honor además de haber luchado contra la guerrilla de la Cahuasca. Sí, gracias. Convocamos al señor Benemérito Raúl Silva Sárate Párez. A nombre del Comité que he pedido y la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa de la Cámara 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 de la C Gracias. Convocamos al señor Benemérito Isidoro Chacoya. Tenga la gentileza de pasar al frente, señor Chacoya. A nombre del comité que presido, en la Cámara de Senadores, dentro de la pandemia de la iniciativa plurinacional, sirva de recibir este grandioso personal reconocimiento por este trabajo y sacrificio impartido y esa acción de luchas en la que vivimos en la Cámara de Senadores. Gracias. Gracias. Invitamos al señor Benemérito Crisanto Quispe Vincal. Gracias. 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 Convocamos al señor Benemérito Santiago Aquino. Valeroso Benemérito de la parte de Santiago Aquino. Hemos sido aquí recibido este certificado de parte del comité al cual yo presido, dentro de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa plurinacional. Esto es un honor a este trabajo y esa mucha impartida en los cerros de la Cámara de Senadores. Convocamos al señor Benemérito Faustino Reyes. Gracias. 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 Mi gran Benemérito en la parte de Santiago Aquino. y no hacer recibir este reconocimiento de parte del comité cual yo presido dentro de las Cámaras Senadoras de la Asamblea de Estación Plurinacional por esta lucha implauscable allá en Argentina, en México, en México, por esta acción valiosa. Convocamos al señor Benemérito Roberto Arellano. Señor Gran Condado de la Paz, Benemérito Roberto Arellano, a nombre del comité al cual yo presido dentro de las Cámaras Senadoras de la Asamblea de la Asamblea de la Ciudad Plurinacional, sirva de ser acreedor de este reconocimiento por esta acción valiosa y significable en la lucha ejercida entre las Cámaras Senadoras de la Asamblea de Estación Plurinacional. Invitamos a pasar al comité al señor Benemérito Pedro Sucso. Gracias por ver el comité al cual yo presido dentro de las Cámaras Senadoras de la Asamblea de la Ciudad Plurinacional, sirva de recibir este grandioso reconocimiento por esta lucha, por esta unimprovisable que ha aprovechado en la Cámaras Senadoras de la Asamblea de la Ciudad Plurinacional. Invitamos a pasar al comité al señor Benemérito Pedro Pariano. Valeroso portado de nuestro país, en el centro de la Paranía, en el centro de la Paranía de la Ciudad Plurinacional, de la Asamblea de la Ciudad Plurinacional, por este sacrificado espíritu de lucha impartido en la Cámaras Senadoras de la Ciudad Plurinacional, facilitándonos una victoria conculente a la Cámaras Senadoras de la Ciudad Plurinacional. Gracias. Aplausos. 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 que yo le he presentado así, sin base a recibir este certificado de reconocimiento por esa la voz implaudicable, por esa acción implaudicable de lucha impartida, la cual nos ha dado una gran historia de los esteros de Inés Paguazú, sin base a recibir este certificado de conocimiento a nombre de la Cámara de Senadores a través del poder de los ofrecidos de la Tantea en la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Invitamos al señor Benemérito Víctor Castell Díaz. Gran Benemérito de la Patria, a nombre de la Comisión y al Comité dentro de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Surinacional, el cual yo prefiero, el señor Víctor Castell Díaz, Vía, sin base a recibir este certificado de reconocimiento por esta implausible lucha que nos dio una gran historia en la contravenida de nuestro espejo de Inés Paguazú. Para nuestros soldados, sin base a recibir la ciencia. Invitamos al señor Benemérito Teófilo Tarte. Señor, a ver mucho valiente en el momento de la Patria, creo que yo quiero decir que iba a ser recibir este certificado de reconocimiento a nombre del Comité, del cual yo prefiero, en la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Surinacional, por este sacrificio, esta acción valiosa que ha impartido en esta Contraloría de Inés Paguazú. Gracias. 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 Invitamos a pasar arrepentido al señor Benemérito, Néstor Cuentas. ¡Gracias! Gran presidente de nuestra Patria, Néstor Cuentas. A nombre del comité en el cual yo prefiero, dentro de la Cámara de Semanólicos de la Canclea de la Educación Internacional, sigo a ti recibir este grandioso certificado de reconocimiento por esta acción y la visita de la lucha impartida en el centro de la ciudad. A nombre del comité en el cual yo prefiero, dentro de la Cámara de Semanólicos de la Cámara de la Educación Internacional, de gran reconocimiento por esta acción de lucha implausible y impartida con valentías allá en el centro de la Cámara de Semanólicos. Aplausos Invitamos al señor benedicto Germán a dar al hogar Gran benedicto de la partida, el señor Germán Alinanía, a verano, a nombre del comité en el cual lo recibo dentro de la Cámara de Senadores de la Asamblea de la Ayuda Internacional, sirva a ser recibido este grandioso reconocimiento en virtud a esa acción implausible de lucha incestable, con las actividades compartidas en este documento de la Cámara. Mil felicidades. Aplausos 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 Invitamos al señor benedicto Herroi Pela. Aplausos de nuestra patria, señor Melón Vega. A nombre del comité, cuando he sido, usted y en la Cámara de Senadores de la Facultad de la Educación Internacional sirvan de recibir este grandioso reconocimiento en honor a esta acción implausible de lucha que nos ha dado una gran victoria en las conferencias de la Comunidad Nueva York. Invitamos al señor benemérico Miguel Cuellar. Gran valeroso reglamento Miguel Cuellar. A nombre del comité igual yo prefiero, en la Cámara de Senadores de la Academia de Educación Internacional sirva de recibir este importante reconocimiento en virtud a esta acción implausible de lucha impartida que hacemos en el mes. Invitamos a pasar al frente al señor benemérito Gregorio Churra. Gracias. El gran soldado boliviano del inicio de la Cámara a nombre del comité igual yo prefiero en calidad de senadora nacional de la Cámara de Senadores de la Academia de Educación Internacional sirva de recibir este grandioso reconocimiento en honor a esta acción implausible de la lucha impartida en el ser en el momento vamos a invitar en esta oportunidad al presidente de la Federación de Departamento de la Paz benemérito al señor Tófilo Sárate para que puedas recibir los certificados de los señores que no pudieron estar presentes en este ámbito. Gracias. Gracias. Puede pasar pero si no voy a hacer la entrega de acá a su nombre representante de los objetos de la Cámara de la Paz para que él le pueda hacer la entrega en acción de la technique que ha gefährdo a nombre mío y en el y que es la capa de el Centro de la Comunidad Nacional, una madera que nos da un reconocimiento de todos los que están dando de ellos, porque es de gran, es de gran generación, que es de un tipo político, partido, en el proceso de la Comunidad. Vamos a convocar al presidente de la Federación de Beneméritos, Gracias.